¡Aplausos! I-O-A-E I-O-A I-O-A-E Cuéntame qué fue lo que pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó A mí Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó No puedo, no puedo Decíbete bien, güey Por eso tengo oro Quieres ver Yeah, amigo Cuéntame, ¿qué te pasó? Dime, dime, ¿qué te sucedió? Esa lista, muchachas Wielkie, wielkie brawa, dziękuję, pięknie